Ha decidido profundizar el proceso de crecimiento y de estructuración que viene llevando a cabo a nivel nacional. Cabe destacar que no solo se ordenó la conformación definitiva de las boletas en la provincia de Altagracia, en la provincia de San Pedro, en Santiago, en el nivel municipal, sino que también se le dio instrucciones al presidente de la Comisión de Candidatos para que inicie el proceso de conformación de boletas en todas las demarcaciones políticas de la geografía nacional. Esa es otra de las resoluciones que se tomó en el día de ayer. Y estamos los reformistas llenos de alegría y muy contentos porque, como puede apreciar la sociedad, y la comunidad de la República Dominicana, se trata de que el partido decidió recuperar los espacios que le corresponden en el mundo político nacional. El proceso de la provincia de Monseñor Noel va a ser el proceso nacional. Seguí fortaleciendo en este momento, gracias a Dios, como se puede apreciar, tenemos candidatos en todos los distritos municipales, tenemos candidatos en el municipio de Maimón, que está alante y alante de los demás partidos, tenemos candidatos en Piedra Blanca, tenemos candidatos a síndico en el municipio de Bonao, el ingeniero Wellington Mejía, que está en una posición puntera, y como usted sabrá, tenemos tres candidatos a diputado, la doctora Rafaelina Díaz, la doctora Fernández, el licenciado Heriberto Paulino, y un servidor que es candidato a senador y que se está dando un fenómeno, que nos estamos convirtiendo en el candidato de la oposición con relación a todos los partidos, y que ya hemos sido proclamados y aceitados como candidatos a la oposición. Bueno, realmente es penoso, para decirlo en breve palabra. Primero, que las autoridades permitieran que una comunidad sufriera tanto por un pequeño tramo de una calle que irresponsablemente la INAPA destruyó, y que después que se llega a un consenso, entonces, en una pretensión de meterle miedo a los pueblos, y de penalizar las protestas, los mandantes políticos locales, porque eso tiene que saberlo la comunidad, eso no se hubiese dado si el gobernador, si el senador, y los demás líderes políticos del oficialismo, no lo asusan, no tratan de manipular al fiscal, y yo puedo decir que llamé personalmente al gobernador y le pedí cuatro días antes del desenlace de esta desgracia para nuestro pueblo que interviniera y no recibimos ninguna respuesta. El pueblo se encargó de poner las cosas en su lugar, pero es penoso que el comercio, las actividades de ustedes, los periodistas, las actividades educativas y las personas que viven del día a día se vieran afectados por ese movimiento volgario que interrumpió la vida normal, aunque era una necesidad no permitir que el gobierno penalizara las protestas y metieran miedo a los pueblos. Fue una equivocación de ellos porque Bonao no tiene miedo. Pero ¿y por qué si ellos se desligan? Entonces, en ese momento ellos renunciaron de ser senador, renunciaron de ser gobernador, renunciaron de ser diputados, renunciaron de ser los líderes políticos del oficialismo, porque yo tengo bien claro lo que significa ser el representante del poder ejecutivo en una provincia, lo que significa ser el senador. O sea, si ellos hubiesen tenido que ir donde el Procurador General de la República para evitar esa libertariedad, debieron haberlo hecho con urgencia, como debieron atender la demanda de esa comunidad también con urgencia. Ellos son responsables y trataron por todos los medios de meterle miedo a la comunidad. De eso se trata. Estamos trabajando para que Monseñor Noel viva en paz y en progreso y en empleo, porque hay mucha gente sin empleo, hay mucha gente sin su comida. Y quiero decirle a la provincia de Monseñor Noel que esta década perdida que tenemos con estas autoridades llegó la hora y es ahora en el 2016 el 15 de mayo que tenemos que cambiar esta situación. Correcto.